Las omisiones Andarás a ciegas cercado por la memoria, uno de los límites del ser. Los habitantes de la memoria no tienen contorno, crecen en la humedad, en lo profundo, confundidos sus brazos y sus pechos dormidos, casi acuáticos o vegetales, vueltos los ojos hacia adentro. Suben silenciosamente sin luz, entrelazando sus largos dedos opacos. No te dejarán pasar, no pasarás, no llegarás al descarnado sol que buscas. La autora de este poema, titulado Los habitantes de la memoria, es la entrerriana Dora Hoffman. Nacida en Gualeguaychú en 1930, su infancia se alternó entre el campo familiar, la ciudad y una casa de veraneo en la isla Libertad. Después de un viaje a Europa a los 20 años, en Buenos Aires estudió en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Profesorado de Francés e Italiano. Tras casarse y vivir un tiempo en Concepción del Uruguay y en Paraná, regresó a su Gualeguaychú Natal, donde integró el grupo Artemio, la revista Taller, dedicada a la difusión de escritores y artistas plásticos locales, y el grupo Gente de Letras. En estos años escribió sus únicos tres libros, todos ellos de poesía. Los habitantes de la memoria, publicado en 1975, con ilustraciones de Martha Oppen. Cuaderno de viaje, del 77, con filografías de Eloisa Romero. Y La casa y otras ausencias, que fue publicado recién después de su muerte, ocurrida tempranamente en 1978. Si bien sus tres libros tienen un nivel parejo, tal vez el más logrado sea Cuaderno de Viaje. El título no alude tanto a un viaje geográfico, aunque aparece si un desplazamiento por una América profunda, casi legendaria, sino sobre todo a una cuesta interior en movimiento. Los grandes viajes, los verdaderos grandes viajes, comienzan en nosotros. Se lee al comienzo del libro. El olvido, la fugacidad del tiempo, lo que se abandona, lo que resulta irreparable. El agua me repite que no existe el regreso, dice un verso. Y el consiguiente sentimiento de ausencia, de vacío, de extranjería impregnan los poemas de Hoffman. Como señala el crítico y poeta Alejandro Nicotra a propósito de ellos, El mundo, aún el de la experiencia cotidiana, resulta siempre extraño o teñido de irrealidad para los ojos de quien se descubre, esencialmente, un viajero. Pero también, el viajero es, a su vez, un desconocido para el mundo. En esta clave se puede leer uno de los poemas que integran cuaderno de viaje. Camino por una ciudad desconocida. ¿Quién soy sino la desconocida que camina por la ciudad? Aquí, bajo este cielo que sostengo a fuerza de mirar, ni un solo pensamiento me cerca, ni una voz me empuja rodeándome. Ahora, nadie piensa en mí, suavemente, inclinándose bajo una lámpara. Nadie me clava a la tierra con la obstinación de su recuerdo, ni construye una casa para mi nombre. Ni me lleva, minúscula, sentada en su memoria. Ni me calienta al sol de su sangre, ni borronea mi girón de sombra. Mi rostro no cae por el silencio de nadie. Todos pasan henchidos de ignorancia sobre mí. Todos me disuelven minuciosamente. Pero aún soy un terco ejército de huesos, una arena ordenada, un hambre circular. Aún me alimento bajo mis párpados y llevo a puestas mi pedazo de existencia, mi pan raído. La última parte de Cuaderno de Viaje, Piedras Dormidas, es tan atípica para la poesía ante Hoffman como para el panorama de la poesía argentina más en general. Los poemas se internan en la imaginación mítica del México y del Perú precolombinos, en una dimensión arcaica de lo simbólico que busca condensaciones poéticas del misterio. Templos con inscripciones, una máscara de jade, un niño de agua sentado entre ranas, una serpiente emplumada, una figura de cuatro rostros, una tortuga sagrada, son algunas de estas figuras del misterio, a la vez luminosas y terribles. Para terminar voy a leer uno de estos poemas, titulado Templo de Mil Columnas, Chichen Itza. Tranquiliza la certidumbre de estas piedras, su rectitud adherida a la raíz de tanta permanencia, y la mañana crece como una roca. Nuestro ojo derecho tan feliz ignora que el izquierdo, ciego de lejanía, no puede ver los signos que los dioses trazaron a nuestros pies. Hola, ¿no? Gracias por ver el video